Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín con ustedes María Camila Salsar. Sabemos bien que el maquillaje está muchísimo en tendencia y que estas tendencias van cambiando a través de los años. Vamos a conocer una maquilladora profesional, Dani Álvarez, que nos va a hablar un poquito sobre su pasión. Hola, yo soy Dani Álvarez, maquilladora profesional. Me encanta el maquillaje porque puedo ayudar a la mujer a encontrar su ser y a reflejarlo a través del maquillaje y obviamente para que se sienta muy hermosa. Lo más importante es conocer cuál es su tipo de rostro y su tipo de ojos. Entonces, dependiendo de eso, hacemos el maquillaje y obviamente también saber para qué tipo de evento y qué ocasiones. Para mí, el labial es como ese toque final que le damos a nuestros maquillajes y decidí lanzar mi línea de labiales que fuera con un efecto mate, pero que nos hidratara a la vez, que nos cuidara los labios. Entonces, mi línea es un labial mate que tiene ácido hialurónico, vitamina E. Lo podemos utilizar durante todo el día y los labios van a estar súper lindos, hidratados y cuidándonos. Bueno, me encanta resaltar mucho los ojos y obviamente pues como ponerle ese toque de brillo y de luminosidad. No, pues ¿qué tal Dani Álvarez? Tiene un estilo muy particular. ¿Qué tal cómo dejó a Paola? La dejó súper linda. Bueno, pero ¿cuál será el estilo de Dani Álvarez? Mi estilo es ser una mujer empoderada, profesional, perfeccionista, soy alegre, soy tierna y feliz. Nuestro invitado del día de hoy es Alejandro Gutiérrez, actor. Bienvenido. Hola, gracias. Alejandro, Alejandro está muy de moda en este momento, acaba de terminar una serie de Disney y pues es muy importante saber que los jóvenes talentos colombianos están llegando a plataformas tan importantes. Háblanos de ese personaje y de esta participación con una compañía tan grande. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, soy un actor colombo-venezolano, nací en Venezuela y vivo acá, pero como artista nací aquí en Bogotá. Este año tuve la oportunidad de hacer dos series para la plataforma de Disney y la otra para Star Plus, que es un contenido más de adultos. Siempre fui yo, que es protagonizado por Carol Sevilla y Pipe Bueno. Un saludo a mi familia de Siempre Fui Yo, que somos ahora una cosa muy bonita. Todos estos proyectos son para el otro año y el grito de las mariposas también para Star Plus. Entonces, ha sido un proceso muy interesante, una sorpresa muy grande, la verdad. Y no puedo contarles mucho por el momento, pero espero que se los disfruten porque es un contenido totalmente nuevo. Disney le está apostando a hacer contenido totalmente nuevo acá en Colombia. Alejandro, sabemos también que eres piloto de parapente. Háblanos un poquito, ¿cómo es eso de la adrenalina y que es algo muy diferente a lo que normalmente haces? Sí, pues es lo primero que hice, soy piloto desde los 13 años de edad y es lo que vengo a hacer aquí a Medellín. Me cae de sorpresa, gracias por invitarme a esta entrevista, pero vengo es a volar, realmente que son mis vacaciones y es mi segundo trabajo. Es mi hobby, mi pasión y creo que no habría sido actor de no haber sido piloto porque fue lo que me enseñó a, sin importar nada, a lanzarte por tus sueños, ¿no? Y a disfrutar porque se puede volar. ¿Será que tiene algo que ver soltar tanta adrenalina con el tema de la actuación y liberarse? Yo siento exactamente lo mismo en el cuerpo físicamente antes de despegar, a volar, cuando voy a actuar, ante las cámaras o a salir al escenario, me pasa lo mismo en el cuerpo. Entonces, por eso es que lo digo, de verdad que volar me dio la valentía para actuar. Alejandro, ¿cómo mezclas esas dos profesiones que son como de mucha adrenalina, de mucha concentración? Es eso mismo, porque es un estado de meditación activa, tienes que estar, yo le llamo en la actuación el titiritero, ¿no? Es esta persona que estudia el personaje, hace todo esto y está en el subconsciente trabajando. Lo mismo hace el piloto porque entras en un estado automático de reacción, realmente es reaccionar a la situación. Siendo piloto y actuando, estás reaccionando ante un momento y disfrutándolo, sobre todo, que es lo más importante, ¿no? Bueno, pues muchos éxitos y yo estoy seguro que todas las personas que nos están viendo quieren saber cómo lo encuentran en redes sociales. Arroba Alejandro Gutiérrez. Alejandro, muchísimas gracias por estar acá, muy interesante todo lo que haces. Sigan conectados con toda la programación de Telemedia Jean, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.